Hola, hola a todas y muchísimas gracias Lidia por la presentación y muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí y de tener la oportunidad de presentaros con mi experiencia para poder ayudaros con cualquier duda que tengáis sobre vuestras aspiraciones, sobre lo que queréis hacer con vuestra vida y en la medida de lo posible poder ayudaros con tomar decisiones que parecen que son muy importantes para elegir lo que queráis hacer en vuestro futuro. Y sí, si tenéis alguna pregunta a lo largo de la presentación, ponedlas en el chat y al final de la presentación las iré respondiendo todas. Y también os dejaré mi correo electrónico por si me queréis escribir después de la presentación. Entonces, bueno, ¿cómo voy a estructurar la presentación de hoy? Tiene dos partes principalmente. La primera parte va a ser un poco explicar cuáles son las cosas que me han ayudado a mí a elegir Ingeniería Biomédica como una carrera y a decidirme por hacer un programa de doctorado y cuáles son las lecciones que he aprendido a lo largo de mi trayectoria. Y luego la segunda mitad de mi charla será contaros un poco más mi experiencia específica en qué universidades he estudiado, qué programas he hecho, qué becas he solicitado y cosas así que creo que son muy prácticas y que os pueden ayudar a saber las oportunidades que tenemos en España y más específicamente en Asturias. Bueno, pues voy a empezar con esta primera parte de lecciones que he aprendido a lo largo de mi trayectoria y la primera lección que os quiero transmitir es que nunca es demasiado tarde para empezar a perseguir las metas que a vosotras os apasionan y las que queréis conseguir en vuestra vida. Y creo que estoy bien capacitada para deciros esto porque yo no siempre he sido la mejor alumna de mi clase y de hecho cuando lo cuento la gente se queda muy impresionada pero yo en primero y segundo de la ESO no era una estudiante de sobresaliente, de hecho suspendí alguna asignatura y realmente no tenía una motivación muy fuerte para encontrar el campo por el que yo estaba apasionada. Pero llegó un momento, para mí fue a finales de segundo de la ESO, en el que yo me di cuenta que para alcanzar nuestros sueños realmente tenemos que tener una motivación y una ambición que venga de nuestro interior y no de factores externos. Es decir, si nuestra motivación es la presión que nos ponen nuestros padres o nuestros amigos o profesores o cosas superficiales que realmente no vienen de nuestro interior, eso no va a durar mucho tiempo y todos los obstáculos que se van a presentar por vuestro camino, ese tipo de motivación en mi experiencia no es suficiente para sobrevenir esos obstáculos y pasar a hacer lo que realmente queréis hacer. Entonces es muy importante aprender a tener conversaciones con nosotras mismas y cuanto más temprano mejor, porque a mí por ejemplo cuando empecé a estudiar en serio en tercero de la ESO y a sacar muy buenas notas y a ser la mejor de mi clase y todas estas cosas que están muy bien vistas por otras personas todo el mundo me decía, ah, como eres tan buena en biología y te gusta la salud humana, deberías pasar a medicina. Pero es que a mí también me gustaba mucho la ciencia, la física, las matemáticas, la tecnología y realmente esto es lo que me impulsó a inscribirme en la carrera de ingeniería biomédica porque a pesar de que también me gusta mucho la medicina, yo pude tener esta conversación conmigo misma y descubrir que lo que quería hacer era aplicar la ingeniería para alcanzar avances en el campo de la medicina que un médico no necesariamente siempre tiene la formación para hacer del mismo modo. Entonces, bueno, esto es como descubrí yo mi pasión en el campo de la ingeniería biomédica y un consejo que tengo para vosotras, que es en realidad lo que me ayudó a mí a descubrir mi pasión es plantearse si fueses a poner una cápsula del tiempo que en 100 años alguien fuese a descubrir qué te gustaría que aprendiesen sobre ti, qué contribuciones te gustaría que la gente descubriese qué has hecho al mundo en el que vivimos. Y puede que suene un poco sencillo, pero a mí realmente estas conversaciones más simples y más sinceras conmigo misma es lo que me ayudaron a descubrir mis pasiones. Entonces, bueno, espero que os ayuden a vosotras también. Luego, la segunda lección es que no debemos comparar nuestro primer capítulo con el capítulo 20 de otra persona que no es nosotros mismos. Entonces, algo que aprendí de una de mis series favoritas es que el proceso de crecimiento no es un proceso lineal, es más bien como un bol de espaguetis. Está todo entremezclado y no hay dos trayectorias que son exactamente iguales y no hay una solución única para alcanzar el éxito que queremos. Entonces, a veces, cuando estamos en el proceso de alcanzar nuestras metas, de conseguir una beca o de hacer una solicitud para un programa que nos interesa mucho, de verano o lo que sea, podemos pensar que el esfuerzo que estamos poniendo no nos está llevando a ningún sitio, que la redacción que estamos haciendo para solicitar una beca no es lo buena suficiente como para conseguirnos plaza en la beca. Pero en estos momentos, para mí, lo que me ha funcionado realmente es la perseverancia e insistir en finalizar las tareas que me propongo. Y realmente creer en mí misma, aunque parezca a veces un poco difícil, en esos momentos es cuando es muy importante insistir y empeñarse en terminar la tarea que nos hemos propuesto y no compararnos con el resto. Es decir, no hay una receta exacta para ser exitosos y tenemos que crear nuestra propia receta. Y esto es algo que a mí me ha ayudado mucho porque es muy difícil empezar a tomarse los estudios, por ejemplo, muy en serio y ver que hay otros alumnos que son alumnos de 10 y tú estás sacando un 7 y no te parece que eres lo bueno suficiente. Entonces, en esos momentos tienes que recordar que no eres la misma persona que el alumno que ahora saca un 10 y que tú tienes tu propia trayectoria y que si realmente es lo que quieres, puedes llegar a esa meta. Entonces, otro consejo que tengo para vosotras es que mantengáis un diario en el que vayáis escribiendo periódicamente cuáles son vuestras aspiraciones, vuestras preocupaciones, dudas, etcétera, del momento. Y os aseguro que en unos años lo agradeceréis. Yo cuando leo mis propios diarios de los problemas que estaba teniendo en la ESO y en el bachillerato y en la carrera, ahora los leo y veo cuánto progreso he hecho, aunque en el momento actual, hace 5 años o 3 años o 2 años o incluso el mes pasado, me pareciese que no estaba haciendo mucho progreso. Entonces, bueno, ese es otro consejo. La tercera lección es que iluminéis vuestro propio camino y aquí tengo unos consejos que realmente espero que os ayuden porque siempre que alguien me pregunta cuál es tu secreto para ser la mejor alumna de tu clase, siempre digo que mi secreto es que no hay secreto. No hay una receta especial, no hay una serie de cosas que tengas que hacer para alcanzar lo que tú quieres, para darte cuenta de qué carrera quieres hacer o de qué tipo de empresa quieres montar o en la cual quieres trabajar o si quieres ser profesora, para darnos cuenta de lo que queremos hacer y para alcanzar nuestros sueños. Mi experiencia ha sido que no hay ningún truco especial. Lo que tienes que hacer es trabajar duro y a diario, siempre de forma saludable y constructiva, es decir, no decir, voy a estudiar 10 horas porque es la forma de ser productiva, pero más bien si hay una lección que no has entendido en la clase de matemáticas o de física o de programación o lo que sea, puedes adjudicar las horas que necesites, el día en el que tienes la lección o la semana en la que tienes esa lección para realmente entender el material y no dejar las cosas para el último momento. Y ese es mi segundo tip, que es realizar las tareas cuando se presentan y no dejarlas para el último momento. Y esto a mí me ha servido siempre en la ESO, en el bachillerato y en la carrera. Y hay muchísimas veces que cuando se acercaba la semana de exámenes finales, todos mis compañeros de clase estaban súper preocupados y en estado de pánico porque no sabían muy bien cómo iban a estudiar para el examen de física que teníamos al día siguiente o a la semana siguiente y yo realmente no estaba tan preocupada porque lo había llevado todo el día. Entonces, si quieres llegar lejos, el trabajo lo vas a tener que hacer en algún momento. Y es mejor tomarte tu tiempo con ello que dejarlo todo para el último momento. Y mi experiencia es que eso es verdad para todos los campos en los que puedas querer entrar. Y bueno, otro consejo que tengo es mostrar interés todo lo que podáis sin tener miedo a qué pensarán de mí, qué pensarán de mí mis compañeros. Si siempre me ofrezco para ir a la pizarra a resolver un problema o si no me quedo después de clase a charlar con los amigos durante cuatro horas porque quiero estudiar para mañana, porque tenemos una redacción muy importante o lo que sea, es mostrar interés, buscar oportunidades para ti misma y no tener miedo de lo que la gente pueda pensar sobre ti. Porque la pasión y la ambición y la motivación es algo que se detecta muy fácilmente en las personas. Y si tú lo tienes dentro de ti misma, ¿por qué tienes miedo de demostrarlo externamente? Si solo te va a ayudar en el futuro. Entonces, eso es algo que a mí también me ha ayudado mucho. Y estos cuatro consejos realmente creo que son un buen resumen de cómo he sobrevivido yo, la ESO, el bachillerato y mi carrera. Y ahora mismo mi doctorado también. Y otro consejo que tengo para vosotras para aplicar todo esto es encontrar una agenda que os inspire o crearla vosotras mismas si no tenéis recursos y mantenerla actualizada a diario con las tareas que os dan en clase y con los proyectos que queráis hacer y con las becas que queráis solicitar. Y tener todas las cosas muy bien organizadas y tener una agenda que os apetece abrir porque tiene páginas muy bonitas o con colores que os gustan a vosotros merece mucho la pena y para mí es una gran parte de mi día a día es poner todas las cosas en mi agenda, organizarlas y al final sirve para mucho. Va muy lejos. Entonces, creo que es algo que os puede ayudar si es algo que no hacéis ya. Mi cuarta lección es un poco menos, parece que es un poco menos relacionada al tema de los estudios y de vuestras carreras que queráis seguir pero creo que es muy importante y es cuidar de vosotras mismas, cuidar de vuestra salud porque si lo pensamos bien, todas las metas que queramos alcanzar si no tenemos a nuestra salud y si no nos tenemos a nosotras mismas no sirve para nada. Entonces, es muy importante saber organizarnos bien, tomarse descansos descubrir otras actividades que nos guste hacer en nuestro tiempo libre pasar tiempo con la familia y los amigos que no van a estar siempre y todo esto es muy importante. Es mejor aprenderlo ahora que aprenderlo a la fuerza cuando tengáis una emergencia médica, por ejemplo que desafortunadamente a mí es lo que me pasó y no hace falta que me pase otra vez para que aprenda mi lección. Entonces, es muy importante tener un buen equilibrio y aprender a formar esos equilibrios ahora que estáis en épocas un poco menos exigentes que cuando ya tengáis una responsabilidad muy grande en un trabajo en una posición de doctorado o cosas semejantes. Y bueno, ese es un consejo para aplicar esto es tener una agenda en la que creáis unos plannings semanales y alocáis horarios a todas las actividades que queréis hacer en un día. y yo es lo que hice a lo largo de mi bachillerato y de mi carrera todos los viernes por la tarde lo que hacía era creaba un planning para el fin de semana y decía, bueno, me quiero despertar a las 9 de la mañana y quiero estudiar durante dos horas matemáticas para el examen que tengo el lunes y luego me voy a tomar dos horas para comer y para descansar un poco y luego una hora para leer un libro para lengua y literatura o cosas así y eso os va a ayudar mucho para poder hacer para poder alocar tiempo para otras cosas que no solo son estudios y cosas que están relacionadas con el ámbito académico. Luego, la última lección es que para crecer hay que saber aprender de nuestros errores entonces una cosa que todo el mundo tiene que aprender en un momento dado es que aunque nos esforcemos al máximo a veces las cosas no salen como nos planteamos y tenemos que saber cómo identificar las lecciones que vamos encontrando por nuestra vida es decir, si por ejemplo algún día nos sale muy bien un examen pues en vez de desmotivarse y decir ah, es que mi método obviamente no está funcionando o no valgo para nada o lo que sea que son pensamientos que son muy negativos y que no nos van a aportar nada es mejor saber cómo crecer a partir del error que hayáis cometido y aplicarlo para la próxima vez porque a la larga un examen o una asignatura o una redacción o unos deberes que os hayan salido mal no va a salir en ningún sitio no va a salir cuando estéis entrevistando para un trabajo o para una carrera o para una beca nadie os va a preguntar por ese examen que os salió tan mal y que os hizo sentiros tan mal entonces es mejor aprender de los fallos que vamos cometiendo en vez de quedarnos atascados en ellos y de nuevo ya sé que lo he dicho muchas veces pero no hay una receta exacta y es mejor saber cómo incorporar estas lecciones que son únicas a nuestra propia trayectoria y crear nuestro propio camino en vez de salir el de otra persona que realmente no se corresponde con nuestras aspiraciones y motivaciones y nuestros sueños entonces bueno eso eran unas lecciones que os quería decir y ahora voy a ir un poco más a mi propia trayectoria y empiezo por esta diapositiva que tiene no sé si podéis ver mi ratón si si lo vemos bueno pues esta diapositiva tiene unas fotos de unos proyectos que he hecho yo a lo largo de los últimos años durante mi carrera y ahora durante mi doctorado entonces bueno aquí a la derecha la esquina superior derecha tenéis una foto mía con mi equipo en un curso de verano que hice en la Universidad de Stanford en California, Estados Unidos y esto fue en el verano después de terminar mi primer año de carrera y básicamente desarrollé un prototipo para una aplicación de telemedicina para diagnosticar problemas que tienen pacientes que tienen problemas de salud mental y bueno fue una experiencia inolvidable me ayudó un montón con con realmente darme cuenta de lo que quería hacer yo con mi vida y y ha sido un paso muy significativo para mí y bueno eso me lleva a uno de los segundos proyectos de los grandes proyectos que he hecho en mi carrera universitaria que es esta foto que está justo al lado y ese casco tan raro que llevo es un dispositivo médico que también diseñé con un equipo de otros dos estudiantes en la Universidad Johns Hopkins que es donde me encuentro actualmente y esto fue cuando estaba en mi tercer año de carrera porque recibí una beca de movilidad para estudiar un año en la Universidad Johns Hopkins y bueno fue una una gran oportunidad que me cambió totalmente mi trayectoria y me hizo darme cuenta de que quiero volver a esta universidad que es donde estoy ahora y seguir aprendiendo de esta gente que tiene que tiene tantas cosas que enseñarme y este casco en particular lo que hacía tiene unos sensores que funcionan con ultrasonido y teníamos que hacer una una carrera de obstáculos en la que nos vendábamos los ojos y como si fuésemos personas ciegas que es la parte de la población a la que va dirigido este dispositivo estos sensores detectaban los objetos los obstáculos y nos indicaban como seguir por nuestro camino para no chocarnos con ellos y de hecho recibimos el primer premio de mi clase y creo que este proyecto creo que fue algo que me ayudó muchísimo para conseguir mi plaza en mi doctorado porque me ayudó a exponer cuáles eran mis habilidades mis aptitudes y también mis motivaciones y aquí abajo tenéis un esquema de una parte de mi trabajo fin de grado para mi carrera que presenté desafortunadamente fue por internet por Zoom el año pasado en medio de la pandemia y básicamente esto era un dispositivo que diseñé para detectar la apnea del sueño en niños o la posibilidad de que haya apnea del sueño en niños de una forma cómoda que se pueda realizar desde su propia casa en vez de tener que pasar una noche en el hospital que es algo que no todos los padres se pueden permitir y además no es nada cómodo para los niños entonces bueno ese fue mi TFG y aquí a la izquierda tenéis un esquema de un implante vestibular que es mi proyecto actual de doctorado estoy en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y este es mi campo de estudio es el sistema vestibular que está en la parte del oído interno y básicamente es no sé si habéis oído hablar de él porque es es un es un campo que la verdad no está no está muy bien estudiado y básicamente es el responsable de cosas como tu sentido del equilibrio y de hecho tengo aquí un vídeo que espero que se pueda ver y aquí podéis ver la gallina como mueve su cuerpo pero puede dejar su su cabeza básicamente completamente estabilizada en el espacio y esto es por el sistema vestibular que tiene entonces bueno es una es una representación muy sencilla de lo que puede hacer a mí me parece increíble y y bueno el sistema vestibular es una de esas cosas que realmente no no apreciamos hasta que nos vaya y en eso se centra mi proyecto de de doctorado y estoy súper contenta con él y ahora simplemente tengo aquí tengo aquí mi CV que voy a que voy a pasar por él y y voy y tengo subrayadas algunas cosas que creo que son bastante significativas y que pueden ser de interés y os voy a contar un poco las oportunidades que yo he encontrado por mí misma y que creo que me han ayudado a llegar a donde estoy hoy en día entonces bueno esto esto está ordenado de experiencia más reciente a más antigua que es como generalmente tendrías que organizar vuestro CV pero básicamente voy a empezar por decir dónde estoy actualmente estoy en la universidad Johns Hopkins como ya os conté haciendo mi doctorado sobre este implante vestibular que es algo que no se ha desarrollado previamente entonces es un campo muy nuevo y que requiere muchísimo trabajo de investigación y previamente el año pasado completé mi cuarto año de carrera en ingeniería biomédica en la universidad de Maryland que es lo que veis aquí y básicamente es donde desarrollé aquel proyecto sobre la apnea del sueño para presentar mi TFG y todo esto lo hice gracias a una beca de movilidad que conseguí a partir de mi de mi universidad la universidad Carlos III de Madrid y el año anterior había hecho el mismo programa de intercambio en la universidad Johns Hopkins que es donde estoy actualmente y de hecho fui la primera alumna de la universidad Carlos III en el programa de ingeniería biomédica de ser ofrecida esta beca de intercambio para estudiar un curso entero en la universidad Johns Hopkins y fue una gran oportunidad y estoy segura de que sin ella no estaría donde estoy hoy en día entonces es muy importante buscar estas oportunidades activamente porque no te van a venir a ti por su cuenta y eso es algo que he aprendido muchísimas veces y también veréis en la zona de mi CV donde explico las becas que he recibido a lo largo de mi trayectoria que también fui beca de excelencia de la fundación Cristina Masabeu María Cristina Masabeu Peterson y básicamente esta fundación que está dirigida a estudiantes asturianos de grado que recomiendo que miréis con antelación para preparar una solicitud para ella os permite de financiar vuestros cursos de verano y cursos prácticas extracurriculares durante el curso y realmente es una fundación muy generosa y una comunidad muy buena de apoyo en la que sin la cual yo no podría haber tenido la mitad de las experiencias que he tenido a lo largo en los últimos cuatro años entonces gracias a esta beca de la fundación María Cristina Masabeu Peterson pude estudiar un verano en la en una universidad en Amsterdam y pude estudiar análisis de datos en R que es un lenguaje de programación y también un pequeño curso en creatividad e innovación que son cosas que a mí me interesan mucho personalmente y el año anterior pude ir a otra universidad en Londres la Imperial College y pude hacer un programa bastante extenso y bastante detallado en revoluciones en biomedicina que también recomiendo bastante porque me permitió ver que realmente el campo de la ingeniería biomédica que me interesa más a mí es el campo de la neuroingeniería pero trata muchísimos temas distintos que os podría ayudar si os interesa ese tipo de cosas os podría ayudar a ver si realmente tenéis más interés en trabajar en laboratorios con tejidos celulares o con el sistema inmune o con técnicas de imagen médica o cosas así o temas de bioinformática lo que os interese entonces estos programas y otros más que os voy a enseñar aquí realmente a mí me enseñaron me ayudaron a decidirme por lo que yo quería hacer en mis estudios de posgrado y bueno aquí tenéis el tercer programa de verano que hice que fue en la universidad de Stanford y os enseñé una foto antes y también me lo financió totalmente la fundación Cristina Massabeu-Peterson y ahí pude hacer clases de psicología de genética de teatro para mantener este equilibrio que os comentaba antes y también pude desarrollar el proyecto sobre esta aplicación de telemedicina para salud mental y bueno y aquí tenéis por último mi 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 grado que lo realicé en la Universidad Carlos III de Madrid en ingeniería biomédica y básicamente recibí ayer la noticia de que me me premiaron con el premio de extraordinario de carrera por tener el mejor expediente de mi año entonces de mi promoción entonces estoy muy contenta la verdad y recomiendo muchísimo esta carrera porque creo que hace muy buen trabajo en enseñar en darte una formación en el tema de las matemáticas en el tema de programación física es decir disciplinas de ingeniería clásica pero luego también es muy potente en cuanto a la biología molecular a la bioquímica y hay muchas oportunidades para colaborar y también para conseguir programas de intercambio como el que hice yo en la Universidad Johns Hopkins que es la mejor universidad en el mundo para para la ingeniería biomédica o para la Universidad de Maryland que también estuve ahí yo o para otras tantas universidades por todo el mundo entonces si tenéis algún problema alguna alguna duda sobre la carrera o si estáis estudiando si es para vosotras estoy estoy más que feliz de contaros mi experiencia si tenéis alguna duda particular para ayudaros a decidir si es algo que os podría interesar y luego tengo aquí otra otra parte en mi CV que cuenta un poco mis experiencias de investigación cuando cuando fui a la Universidad Johns Hopkins de intercambio en el año 2018 pude formar parte de un equipo de investigación en el que pude hacer un poco de investigación con células cancerígenas para estudiar los procesos de metástasis y realmente esto es una oportunidad que creo que en España no es nada común el hacer tanta investigación durante los programas de grado pero en Estados Unidos es muy difícil encontrar una persona que esté estudiando una carrera como ingeniería biomédica y que no tenga muchísima experiencia de investigación en laboratorios es algo que aquí se valora mucho y con razón porque te da mucha experiencia que te puede ayudar a formar tus opiniones y a saber qué es lo que te interesa a ti hacer en el futuro porque la forma en la que lo veo yo es que la carrera es una oportunidad para descubrir qué parte de tu campo es el que más te interesa para luego poder hacer por ejemplo un doctorado o un máster o tener un trabajo en un campo que te interese más entonces para mí la ingeniería biomédica que tiene tantos tantos como subcampos puedes hacer temas de análisis de imagen médica puedes hacer temas de instrumentación y de neuroingeniería que es lo que hago yo pero también puedes hacer temas de por ejemplo tejido ingeniería de tejidos ingeniería celular que son cosas muy distintas y yo sin estas experiencias no podría haber descubierto realmente qué es lo que me apasiona a mí y bueno aquí tenemos otro proyecto que ya os comenté antes que fue mi TFG para detectar el riesgo de tener apnea del sueño en niños y por último otra oportunidad que tuve durante mi tiempo en España fue básicamente mi padre es profesor de universidad en la Universidad de Oviedo y me dio muchísimas oportunidades para ayudarle pues a leer manuscritos que estaban intentando publicar en revistas científicas y aprender a tener por ejemplo distintos cursos sobre optimización y básicamente exponerme a temas de modelación de ahí se me fue la palabra a temas de bioinformática y en este caso de predicción de la estructura terciaria de proteínas que es algo que también me interesaba y tener esa exposición a estos temas desde casa sin tener que irme a la otra punta del mundo entonces también nos animo a buscar oportunidades en vuestro entorno inmediato en la Universidad de Oviedo o en cualquier otra institución que tengáis cerca y que ofrezca este tipo de oportunidades y no tenéis que hacer clases para ello ni tenéis que buscar un trabajo que os paguen y nada pero a veces simplemente aprender de los expertos de tu campo es muy valioso para aprender realmente cuáles son tus aspiraciones y bueno y luego tengo aquí unas oportunidades de voluntariado que hice a lo largo de mi tiempo estudiando mi bachillerato en España y luego tengo una zona una parte de mi CV que dediqué a las becas que he conseguido a lo largo de estos años y bueno son muchísimas becas de excelencia por mi expediente académico de la Carlos III o de la Comunidad de Madrid luego tengo esta beca de la Fundación María Cristina Massaveu Peterson que realmente es es incomparable a cualquier otra beca que podáis conseguir en esta etapa universitaria y realmente recomiendo que si no lo habéis si no os lo habéis planteado ya que miréis las bases de la convocatoria que penséis en el futuro solicitarla y luego estas dos becas que os comentaba de intercambio para estudiar en la Universidad de Johns Hopkins en mi tercer año de carrera y para estudiar en la Universidad de Maryland en mi cuarto año de carrera y luego tengo otros cursos que he podido hacer como os contaba durante los periodos de verano gracias a la beca Massaveu y este es un un programa que es el que me permitió desarrollar aquel prototipo de la aplicación de telemedicina y lo pude hacer en la Universidad de Stanford de nuevo gracias a la beca Massaveu Peterson y algo que quería decir también sobre eso es que es 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 una experiencia que he visto que la gente valora mucho de hecho cuando estaba haciendo mis entrevistas de doctorado el año pasado es algo que muchos investigadores veían muy bien haberse movido que el hecho de que me haya movido para buscar estos programas en en los en las etapas tempranas de mi carrera universitaria y bueno aquí tengo otras cosas que 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 considero importantes sobre sobre mi cv y y luego aquí también tengo una asociación de la que formé parte cuando estuve en la Universidad de Maryland que es una organización de estudiantes que está vista muy bien para para los temas de ingeniería y de excelencia académica y está muy bien vista en Estados Unidos y yo como estudiante internacional como estudiante española solicitando programas en Estados Unidos de doctorado se se vio muy bien que me haya movido tanto como para buscar cosas que la mayor parte de los estudiantes internacionales no pensarían en en ellas entonces bueno sin sin más simplemente quería abrir la oportunidad para hacer las preguntas que tengáis y esta es una foto de la ciudad en la que vivo en Baltimore que estoy súper contenta aquí y es donde estaré por los próximos cinco o seis años así que si algún día paséis por aquí me encantaría enseñaros dónde están las cosas y enseñaros las bellezas de Estados Unidos y muchas gracias gracias ¡Gracias!